Señoras y señores, Chile es el flamante campeón de la China Cup 2017. Usted es testigo de este momento imborrable, de este momento de conexión por las pantallas de Vega. Tocelio Paso Díaz fue en salida a Valencia. Carmona, Zagal, Vargas, Pavés, Bossellur, Maripan. Cuevas, Zampuero, Fernández, Castellón. Galdámez, Caroca, Vegas. Galdámez, Ramos, Pinares, Enrique, Enrique Simelo. Todos colaboraron con su granito de arena para levantar esta copa que va a lucir orgullosa nuestra vitrina. Nuestra vitrina, la vitrina de la selección chilena. Chile es el campeón de la China Cup. Y estamos aquí porque confiamos en la selección.